Y ahora Raidenmola subirá este clip. Yogo. Ahí va. Una persona, bueno, una maldición, una criatura con una responsabilidad tan grande como la mía. Yogo no pudo derrotar a su cuna y yo no podré derrotar al Shokas. Pero lo daremos todo. Todo sea por el plan. Darkrai, ¿cómo entraste en la Twitch Cup? No lo entenderías. No entenderíais lo que hubo que hacer para entrar en la Twitch Cup. Todo sea por el plan. Me preguntan, ¿soy un hombre o una mujer?